Hola, mi nombre es Nancy Castillo, mi nombre es Jarminson Marte, y somos los representantes de la República Dominicana en la competencia World Series Chile-BENIT-BEN. El área que yo represento es Sistema CDF-DIT, y en mi área, mi habilidad es la ciberseguridad. Y estamos ansiosos de ver los resultados de la competencia. Estamos a varios minutos ya de conocer nuestros resultados, y ya comemos ansias. Pero nosotros ganamos, ya de estar seguros, por el simple hecho de estar aquí ya nosotros ganamos. Con Abel solo tomar esa llamada y tomar la decisión de representar Infotep en la competencia, ya fuimos ganadores. A nivel internacional, es un logro inigualable. Demasiado bien. Gracias por ver el video.